Abrimos en 5 minutos ¡Oh! ¡Ya llegaron! Hola Vivian, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Hola maestra! Ven, vamos a llevarte ¡Ti, ti! Quiero traer a tus amigos Ok chicos, necesito que hagan una fila para entrar al salón ¡Vamos chicos! Bueno padres, ya se pueden retirar, sus hijos estarán muy seguros A la hora de siempre, ¿no? A todas las tres las pueden venir a retirar ¡Que tengan un buen día! Ok niños, recuerden, diviértanse y sean ordenados Perfecto, paz y armonía Hola, hola Hola señor, ¿vino a poner a su hijo en la guardería? Sí, a mi hijo invisible, claro Ok, si no tiene hijos, pues en sí no puede hacer nada en una guardería ¿Qué va a poner el aire? Señora, necesito su ayuda, ¿ok? Mire, yo soy un bello No, no, no señora, para nada, se confundió Yo vengo aquí para ofrecerle mis humildes servicios ¿Servicios? No necesito ayuda No, por favor, es que necesito dinero De verdad, no necesito ayuda Señora, si quieren, le trabajo gratis al primer día, ¿ok? Pero necesito trabajo, me estoy muriendo de hambre Ok, lo pondré a prueba por un día, gratuitamente Y si no me gusta, lo puedo correr simplemente, ¿ok? Pondré a este tonto trabajar y limpiarle el pupú de los niños Y no le pagaré ni un centavo, es una buena idea Gracias, jefecita, les juro que no se va a arrepentir Vamos a trabajar Ok, ok, le voy a enseñar los baños Dígame que yo limpio bien los baños y sé cuidar a los niños ¡Mire, mire! No toques a los niños, espere Déjenme llevarlo a hacerse un nuevo trabajo Como puede ver, este baño está un poquito sucio Así que necesito que esté limpio para... Mejor matame ¿Qué le pasó? No, nada, me caí de la emoción Ok, ahorita mismo cuidaré a los niños ¡Adiós! ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó ahí? Una hora después Señora, ya terminé ¡Mira, no como en años! Em, esta comida es para los niños Claro, por supuesto Me están llamando, ya vuelvo enseguida ¿Aló, mamá? ¿Qué? No puedo dejar el trabajo ahora, por favor, mamá Está bien, estaré ahí en 20 minutos Bueno, ya que se fue ¡Oh, no, 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 no! Dimitri ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Señora, fue esta osa ¿Qué? Yo no fui Esta, te comiste toda la comida Dimitri, necesito que limpies eso inmediatamente Y necesito que los vigiles De aquí hasta las dos y media ¿Ok? ¡Has trabajado para mí! ¡Sí! Ya sé Lo que necesitaba Sí, sí, pero si es que seas responsable Ok, voy a hacer una diligencia súper urgente Y volveré a las dos y media Justo antes de que cerremos la guardería ¿De acuerdo, jefecita? Le juro, le juro Así como por mi madre Que no la voy a defraudar Oh, sí Oh, sí Oh, sí Más te vale Porque si no No vivirás esta noche Está bien, jefecita No se preocupe Ok, bye Limpias todo, ¿eh? A ver, niños ¿Quién quiere hacer fiesta? ¡Oh, sí! ¡Yeah! ¡A bailar, niños! Unas horas más tarde Ok, niños Ahora vamos a jugar un nuevo juego Reúnase Venga para acá A ver Vamos a jugar un nuevo juego ¿Yo cómo? Y ustedes juegan libre No hay reglas Así que no se preocupen Nada, lo que quieran Se acabó la dictadura ¡Yay! Oh, la comida No hay reglas Si no hay reglas Quiero decirte Que eres un feo mono Oh, my God Ven para acá ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, amiga! ¡Pégale! ¡No cállate! ¡Ah! 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 ¡Ay, qué rico es este helado! ¡Qué rico es este helado! ¡Oh! ¡Chavátele! ¡Aló! ¿Qué pasó? ¡Jepasita! Hola, Dimitri Solo es para asegurarme Que todo va bien, ¿verdad? Todo va bien, ¿no? Ah, sí Todo va muy bien Ok, regresaré en unos 20 minutos Así que espero que todo esté perfecto Bye ¿20 qué? No, no Este lugar es un desastre La reina de la comida Más bien la reina de la horribilidad A ver, a ver, a ver Basta, basta, basta De pelearte No puedo hacer todo esto mi comida ¡Mi comida! Yo tenía unas reglas Ahora trabajen Y quiero ver esto limpio Vendrá el coco Y se los comerá ¡Ah! Media hora más tarde ¿Qué crees? ¿Qué está haciendo? Eso, mis chiquitines Es la historia De la princesa Twilight Sparkle Dimitri Los tienes súper controlados Y la comida está arreglada Y los juguetes y todo ¿Qué puedo decir? ¡Soy el mejor! ¡Yay! Ah, y justo a tiempo Ya están llegando los padres Niños, a hacer fila Dimitri, ¿me ayudas? Ah, no Pero me puedes parar el día de hoy, por favor Está bien La verdad es que hiciste un buen trabajo ¡Yay! Señor, señor Tengo una urgencia Necesito que me pague ya Ya, ya, ya Para irme ¿No puedes esperar a que se vayan los niños? No, no, no Ya, ya, ya Apágueme, apágueme Ya te doy la plata Gracias Adiós ¿Tras mañana? No me dijo nada Niños, espero que hayan tenido un excelente día en mi guardería ¿Cómo la pasaron? Pues ¿Quieres la verdad? Ay, claro Pues mira ¡Esa tonta de ahí me pegó! ¿Qué? ¿Cómo que le pegó? Señora, ¿cómo se atreve a que su hija le pegue a mi hijo? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó, hija? A mí me empezó a insultar Wow, wow ¿Cómo que esto está pasando? Ah, chicos Chicos, esperen Esto debe ser un malentendido, ¿ok? Sí, mamá Y él me pegó Y ella a mí Y él me pegó a mí ¿Qué es esto? ¿Un zoológico o una guardería? Exacto Estamos mandando a nuestros hijos para que se queden cuidados No que les peguen Ah, esto es un malentendido Seguro estaban jugando Pues no A mí me tiraron del segundo piso Oh, la voy a demandar, señora Ah, no No es lo que parece Por favor Lévanos nuestro dinero No ¡Demigre! Bueno, chicos Como ya muchos de ustedes sabrán Habré un segundo canal En que voy a estar dedicándome a subir videos de gameplays Y cosas así en general Así que si pueden Ya pueden entrar al link Que está en la descripción Y pueden suscribirse desde allá Y ver mi primer video Estaré subiendo como 3 videos a la semana Eso espero Si el calendario no me falla Me pueden dejar en los comentarios De este video ¿Qué juegos quieren que juegue? ¡Los veo allá! ¡Suscríbete al canal!